¿Qué pasa aquí? ¡Suéltame! De verdad le pido una disculpa ¿Patty? Roger, ¿ustedes se conocen? Patricia y yo fuimos novios hace muchos, muchos años Pero, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo vine a la boda de mi hijo Bueno, de nuestro hijo ¿Qué? Papá, mamá, ¿dónde estaban? Hija, ¿por qué no me habías dicho que el papá de Alejandro era Rogelio del Pozo? ¿Lo conoces? Roger y yo fuimos novios ¡Ay! ¡Me manchaste! ¡Eres un imbécil! De verdad una disculpa, venía distraída y no la vi, pero déjame ayudarte ¿Quieres ayudarme? ¡Pues toma, toma! ¿Qué me pasa? ¡Eres una grosera! ¿Por qué eso querías? Pues toma esto, ¿eh? ¡Toma esto! ¡No! ¡Pálmame bien! ¡Aquí, ¿qué pasa aquí? ¡Aquí, cuéntame! De verdad le pido una disculpa Lo que pasa es que no me fijé ¿Te encuentra bien? No, pasa nada Todo bien, gracias ¿Patty? ¿Patricia eres tú? ¿Sí? Roger ¿Hace cuánto tiempo que no sabía de ti? Te pido una disculpa, déjame ayudarte No, no te preocupes Un poco de agua Qué bien te han sentado los años, ¿eh? ¿Ustedes se conocen? Sí, Alma Patricia y yo fuimos novios hace muchos, muchos años Y desde que terminamos no habíamos vuelto a vernos Pues yo intenté buscarte y saber de ti Pero no tuve respuesta Pero bueno Qué bueno que te encuentres bien Pero, ¿y ustedes qué hacen aquí? Yo vine a la boda de mi hijo Bueno, de nuestro hijo Hoy se casa ¿Qué? Papá, mamá ¿Dónde estaban? ¿Qué está pasando aquí? ¿Papá? ¿Mamá? Mami ¿Por qué tardas tanto? ¿Y por qué tienes pastel en la cara? Bueno, luego me explicas Veo que ya conociste a los papás de mi futuro esposo Pues sí Justo ahora Mucho gusto Bueno, nos gustaría quedarnos más tiempo Pero hoy me caso Y todavía no me termino de arreglar Entonces ya nos tenemos que ir Adiosita Con permiso Con permiso, señora A ver, te mire Me debes una explicación Necesito saber qué está pasando aquí Ay, sí Es mi exnovia, ¿no? Mi hijito Atiende a tu madre Yo me voy a cambiar Roger Sí, está bien, pa Roger, te estoy hablando ¡Ay! ¡Suéltame! ¡Ay! Dios mío ¡Qué vergüenza! Yo soy el Hija, ¿por qué no me habías dicho Que el papá de Alejandro Era Rogelio del Pozo? ¿Lo conoces? Sí 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 lo conozco y Bastante bien Pero a ver Dime, ¿de dónde lo conoces? Roger y yo Fuimos novios ¿Sí? Cuando estábamos Estudiando Pero eso fue hace mucho Claro, mucho antes de tu padre Claro ¿Cómo fue lo de ustedes? Fue algo Muy bonito Con decirte que Íbamos a casarnos ¿Y qué pasó? ¿Sus papás? Eso fue lo que pasó Ellos no estaban de acuerdo En que se casara conmigo Y Nos separaron Lo mandaron a estudiar Al extranjero Y él nunca puso resistencia Nunca luchó por mí Ay, ma Lo siento mucho Bueno, si lo ves de otra forma La vida les está dando otra oportunidad Que ella está soltero Además Déjame decirte Me dice con una sonrisa Ay, Pati Te sentaron muy bien los años Ajá Sí Ya es muy tarde Ya no podría haber nada entre nosotros Ya No podría Hola, Dios Eh ¿De casualidad está tu mamá por aquí? Bueno Sabes, me gustaría hablar con ella Y Si quiere verme Dile que la espero en la terraza Por favor Gracias Nada Y ni me mires así Claro que no ¿Cómo para qué quiere que vaya yo a hablar con él? ¿De qué vamos a hablar? Por supuesto que no Imagínate O sea, él y yo Es muy tarde Entiende En unas horas te vas a casar Y tenemos que terminar de arreglarnos No No, no, no puedo ir No quiero Porque no puedo Porque como de qué vamos a hablar Pati Te estaba esperando Mira Te traje Una rosa roja Sé que son tus preferidas ¿Qué pretendes, Roger? ¿Ya se te olvidó por qué terminamos? Porque lo nuestro no podía ser ¡Eres un hombre casado! Pati, escúchame, por favor No, no te voy a escuchar No quiero oírme ¡Patricia! No, Roger No quiero Estoy divorciado ¡Rogelio! ¿Qué significa esto? ¿Luego, luego te enredaste con alguien más? ¿Y seguiste con tu vida? Cálmate, por favor No veo razón para que te pongas así Lo nuestro se terminó Lo sé Pero no soporto verte con alguien más ¿Saben qué? Yo mejor me voy No, Pati Tú quédate aquí, por favor Alma Recuerda Que los dos estuvimos de acuerdo En que esto terminara Lo nuestro ya no funcionaba No sé, pero Es que no puedo entenderlo Es que Perdón Supongo que Que es cuestión de tiempo, ¿no? Creo que mejor me voy Disculpen las molestias Con permiso Pati Perdón por todo esto ¿Qué te parece si hacemos otra cosa? ¿Si hacemos algo más? ¿Ah, sí? ¿Y cómo qué? Sígueme ¿Estás seguro? Sígueme Ok Estar con Roger Pareciera que el tiempo nunca había pasado entre nosotros Había olvidado lo que me hacía sentir Y al parecer Ese sentimiento nunca se fue Sin duda, él Siempre será Mi gran amor Aquí estás Ya te caché, ¿eh? ¿A quién estamos vigilando, mamá? ¿Y a mí? A nuestros papás Si supiste La historia de su pasado Pues 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 sí me llegó a contar mi mamá Pero qué cosas, ¿no? Mi papá Tu mamá Tu mamá No sé Sí Y a lo que veo Tuvieron un gran amor Y qué triste Que no se pudo lograr Aunque Si nos ponemos a pensar Ellos ya son libres ahora ¿Nuestros papás? No lo sé, mi amor Es que es raro La verdad A mí no me gustaría Que anduvieran ¿Es en serio? Alejandro Ellos no tuvieron La oportunidad De tener Lo que nosotros sí Y si El hecho de que Se hayan reencontrado Puede significar Una segunda oportunidad Para ellos Pero es que Estás hablando De nuestros papás Mi amor ¿De verdad No te resulta Extraño Raro Incómodo? Yo solo quiero Que mi mamá Sea feliz Eso es lo de menos ¿Por qué tú no quieres Lo mismo para tu papá? Que rehaga su vida Pues sí La verdad sí Josuani Alex Papá Hija ¿Pero qué haces aquí Mi amor? Ya deberías De estar arreglándote Ya casi es hora Lo mismo Le digo a usted Jovencito Ya no es hora De que veas a la novia Además Estas mujeres bellísimas Ya deberían De estarse alistando ¿No? Para el evento Y hablando de eso Vámonos Vámonos ya Vámonos Ándale campeón Ay mamá ¿Quién te mira? Ya te dije que Lo nuestro ya fue Bueno Aunque Me besó Y me gustó También me invitó A salir En serio mamá De verdad Me da mucho gusto Por ti Yo digo Que ya deberías Darte la oportunidad Aparte De hace muchos años Que mi papá Partió al cielo Ya es hora De que vuelvas A enamorarte Gracias hija Gracias por siempre Tener tu apoyo Pero ya Vamos a apurarnos Porque ya en una hora Serás La esposa De Del Pozo ¿O formaremos? Mamá Bueno Pero vamos a apurarnos Es que no 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 bueno